Hola, ¿dónde está? What, ¿dónde está? ¿Cómo me ponen yo hasta ahí? Voy a tomar la altura No, ¿dónde está? Ahí está, ¿dónde está? Me lo vi Let's go, bro En contexto Sé la altura contra este Roder Gané a como 150 de pin Let's go, bro Let's go, no, no, no pillé la corona Es Menechandi, ¿dónde está? Es Menechandi, let's go